Cinco cosas por las que disfruto ser portera. Número uno, porque me gusta mucho usar mis guantes. Número dos, porque puedo agarrar el balón con las manos y con los pies. Número tres, porque me gusta volar y atajar los balones. Número cuatro, porque me gusta vestirme diferente a los demás. Número cinco, porque defiendo a mi país desde mi posición.